El batallón del guardia presidencial cuenta con una panadería en la que hacen desayunos y refrigerios para los soldados. Sin embargo, hay un particular producto que llama la atención. Sus pasteles en hojaldre o pasteles gloria, relleno de bocadillo o arequipe que se han convertido en una tentación. Con especial empeño y con los ingredientes necesarios, un panadero de soldados bachilleres amasan no solo los mejores pasteles en hojaldre del batallón del guardia presidencial, sino también distintos tipos de panes encargados de nutrir a la compañía. Hacemos los desayunos, refrigerio, pan de casino para oficiales, suboficiales, el pan para la tienda del soldado. Como este soldado bachiller también presta su servicio a otro joven que ayuda en la limpieza de la panadería. Sin embargo, es el soldado William Pérez, quien a pesar de sus 20 años aporta con su experiencia como tecnólogo agroindustrial en la preparación de exquisitos manjares. Así, le colocan pedacitos de bocadillo, luego lo extiendes, lo estiras y lo pegas y ya, eso es todo. Con su técnica y experiencia, además el soldado Pérez prepara entre 800 a 1.150 roscones para el refrigerio del batallón. Lo que pasa es que como hay diferente clase de pan, digamos hay pan coco, hay pan pera y hay pan roscón. Y la ventaja es que en el roscón es más demorado para hacer, el pan pera y el pan coco es más fácil. Hasta un día puede tomarles preparar el refrigerio para el batallón del guardia presidencial. Pero hay un producto estrella al que le dedican un tiempo dorado, los apetecidos pasteles en hojaldre del Bigú. Su preparación en sus manos luce sencilla. Primero se hace la masa que lleva esencias, azúcar, mantequilla, huevos, sal y agua, que con la ayuda de una máquina especial, revuelve los ingredientes logrando la consistencia necesaria. Luego comienza el proceso de amasar, con dos rodillos que ayudan a apretar la masa. Debe pasarse entre 100 y 150 veces para lograr que todos los ingredientes se compacten. La harina juega un papel fundamental en este proceso, además de la mantequilla que se adiciona aún después de mezclada. En una mesa se estira lo más que se pueda, logrando que sus bordes sean finos y delgados. El bocadillo tiene un proceso similar, se corta en bloque y debe ser amoldado con las manos hasta quedar en tiras cilíndricas. Casi 70 pasteles de hojaldre pueden salir de esta masa. Al ser cortados y acoplados se brillan con una brocha y clara de huevo, sin olvidar el azúcar. En un horno precalentado a 150 grados Fahrenheit se ponen los pasteles entre 15 a 20 minutos. El resultado salta a la vista. Digamos que son los mejores del ejército. Pero aquí no termina el proceso. Estos pasteles se han vuelto tan famosos que hoy ya tienen un particular empaque. En la tienda del soldado del batallón son pocos los que se resisten a comprarlos. Ya sean individuales o en cajas, estos pasteles se han convertido en una gran sensación. Son muy deliciosas y cualquier visitante que venga al batallón de guardia presidencial les recomiendo comprar las hojaldras. Los pasteles de hojaldra Bigup se han convertido en un gran manjar que tanto los soldados como visitantes no se resisten a comprar. Con una marca registrada con sabor patrio, esta es una faceta más de la gran labor que cumple el batallón del guardia presidencial.